Son cuatro cánulas de alto flujo que pertenecen al Hospital Luis Tisné de Santiago y que llegan a la zona gracias a la coordinación de los distintos servicios de salud del país para enfrentar la pandemia. Se trata de implementos que permiten realizar un tipo de oxigenoterapia en pacientes hospitalizados con insuficiencia respiratoria leve a moderada, como muchos de los que están internos hoy por COVID-19. Lo importante en esto es que, bueno, no sirve para enfrentar esta situación de complicación de pacientes por la pandemia, pero además esto es un préstamo que nos ha hecho al Hospital Luis Tisné de Santiago. Así que en ese sentido nosotros queremos agradecer al doctor Juliomón, que es director del hospital, también a la doctora María Angélica Silva, que es la subdirectora médica del hospital, y bueno, y los servicios de salud, que nos facilitaron los permisos para este traslado, y bueno, y la línea aérea, y todo el flete que tuvimos que hacer. Hace tres días nosotros le pedimos ayuda al hospital y ellos nos dieron muy fraternalmente su apoyo. El fin de semana en el Hospital Augusto Esman recibieron un ventilador mecánico desde Punta Arenas, equipo que ya está en la UTI Natalina. Según el informe de hoy del Ministerio de Salud, en Puerto Natales hay hospitalizados 14 pacientes con COVID-19, y tres de ellos están en la unidad de tratamiento intermedio del Hospital Doctor Augusto Esman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!